El periodista y abogado Iván Morón Cuello, conocedor de la vida del ingeniero civil Rafael Montero Castro, fallecido en Valledupar el pasado domingo 5 de octubre, habló con RPT Noticias sobre las realizaciones de este hombre vallenato que se destacó por sus grandes aportes al desarrollo social y económico del Cesar. Una de las personas más importantes que ha tenido Valledupar en toda su historia. Ingeniero civil se preparó en Estados Unidos y sus ideas se plasmaron en el desarrollo de los primeros años del departamento del Cesar. Montero Castro hizo parte de los comités juveniles que a mediados de los años 60 apoyaron el proceso de promoción de la ley con la que se creó el departamento del Cesar. Aquí en el departamento del Cesar en el año 66, 67 se organizaban jóvenes, mujeres y hombres a recolectar ideas, a hacer aglomeración de personajes tanto en Bogotá como en Valledupar para apoyar la causa del departamento del Cesar. Como ingeniero civil se destacó en la ejecución de obras de infraestructura abriendo vías mientras se desempeñaba como gerente regional de caminos vecinales. También fue el interventor de la construcción del edificio de la Caja Agraria en Valledupar y siendo director para el Magdalena del Inquerdial, construyó las casas del barrio Guatapurí. Cuando fueron los gobernadores llamaron su esfuerzo profesional como ingeniero civil para la apertura de carreteras terciarias, secundarias y para la proyección de obras sociales del departamento. Buscando un hijo varón tuvo cuatro hijas que hoy se destacan en la vida regional. Todas sus hijas y su esposa fueron un núcleo esencial, digno ejemplo para emular las futuras generaciones del departamento del Cesar. Rafael Montero Castro fue muy cercano al Festival Vallenato porque el ser vecino de la Plaza Alfonso López le permitió vivir todo el proceso de su constitución y posterior desarrollo. Y ellos cuando comienza el Festival Vallenato todos se sienten dueños en el sentimiento y en la fraternidad y en la tradición de la música vallenata por ser el epicentro central del Festival Vallenato. A sus 81 años Rafael Montero Castro partió de esta tierra dejando una huella imborrable como hombre de avanzada, un destacado profesional y un ejemplar padre de familia y amigo de sus amigos.